¿Tu pareja no te trata bien? ¿Cuáles son los costes sociales y pérdidas afectivas que te has dispuesto a pagar? ¿Hasta dónde aguantar la indecisión del otro? ¿Temes decirle que no? No aceptes pasiva ni condescendientemente el rechazo. No saltes al compás del otro. No te confundas, eres pareja y no terapeuta. Ambas partes deben de actuar. No permitas que te endulcen los oídos. Desapegarse es amar más y sufrir menos. Trabaja el desapego y nivela el poder afectivo en tu pareja. Identifica la fuente del apego. Asume la libertad y ejércela. Aprende a vivir la soledad. Explora hobbies nuevos. Niégate a ser inútil.